En la madrugada Y no está Y yo es mi rumbo fijo Solo me guío por el instinto Que me lleve a destino Para tenerte otra vez conmigo Y no está Y no está ¿Dónde está? Que no te puedo olvidar Que llevo metida adentro Que no te puedo arrancar Y no te puedo dejar Un tatuado a mi cuerpo Que no te puedo olvidar Viviré como un invento Que no te puedo arrancar Conmigo despierto Ni por un momento Que no te puedo olvidar ¿Dónde está? Por piedad Que me muero Y yo desorientado El infusivo lo ha habilitado Unos ojos tramposos Arriba las palmas Y yo frente al feto Ya colbarazo Y no está Y no está Y no está Y yo descontrolado Enloquecido y desorbitado De repente despierto Y me despierto Y me dejé que se estaba soñando Y no está 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 ¿Dónde está? Y me dejé que se estaba soñando Y me dejé que se estaba soñando Que no te puedo olvidar Y me dejé que se estaba soñando Y me dejé que se estaba soñando Enloquecido y desorbitado Y no te puedo olvidar ¿Dónde está? Por piedad Que me muero ¿Dónde está?